Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¡Fer! Ahora sí que corte y queda Venga mi querido Fer Amigo Qué hermoso es portar el traje nacional, el traje de charro De verdad, aparte de portarlo, es una responsabilidad portarlo con honor A mí me ha tocado tener esta fortuna Bueno, no se diga a mis compañeros también jueces en su momento Y así, con esa seriedad, voy a escuchar y vamos todos a poner atención a su crítica Y empiezo con el señor Horacio Villalobos A ver, tengo una pregunta, ¿por qué no te identificabas con la canción? ¿Por qué no te identificabas con la canción? Lo dijiste en el video que vimos antes Ah sí, era, me costaba pues encontrar la emoción ¿Y por qué? ¿Nunca te has enamorado? No, sí, pero, o sea, no ha llegado gracias a Dios el punto de pensar en olvidar a la persona Bueno, ya te dejarán y lo entenderás Sí, espero que no, espero que no, pero A todos nos pasa, no te preocupes, te llegará Pero bueno, el tema es que me gusta cómo la cantaste con mucha emoción, aunque gritaste Es decir, la música ranchera se tiene que cantar con las vísceras Cantar con las vísceras no implica gritar Y por momentos gritabas, lo cual daña la garganta Por otro lado, en contraste, creo yo, el personaje o a quien se la cantabas Porque hubo sentimiento, que es lo más importante en la música ranchera Entonces, yo, a mí sí me gustó Venga Gracias Venga mi Fer Voy con el señor Edwin Luna Fer, a mí no me gustó Yo no concuerdo en nada lo que está diciendo Horacio Sí tenía algo de sentimiento tu canción, eso no te lo voy a negar Pero desafinado en muchas partes de la canción Muy inseguro en la interpretación No sé por qué, pero Resulta que tú llegaste interpretando regional mexicano Y te sacaron y te fuiste a otras ondas Y lo empezabas a hacer muy bien Y ahora que te regresan a esto Como que regresaste inseguro Como si no fuera lo tuyo Los ojos cerrados Escuché varias veces en el video Que no lo ibas a hacer Pero resulta que lo mal ensayado Pues así lo vas a hacer también aquí Si en el ensayo no lo estabas haciendo Con los ojos abiertos Difícilmente los ibas a abrir aquí Porque uno refleja totalmente lo que estás haciendo Antes de salir aquí al escenario Entonces, a mí no me gustó El final también muy apretado Pensé que te iba a quebrar la voz al final Entonces, has hecho mucho mejor trabajo Pero esta noche no No me gustó Gracias Señor Edwin Luna, gracias Voy con mi bella juez Edith Márquez Gracias, Adal Fernando, definitivamente el ranchero O el regional mexicano No es lo tuyo Tienes que cambiar Completamente de género Si es que alguna disquera te firma La verdad es que No es lo mismo cantar pop Que cantar el género regional mexicano El arreglo Con todo respeto para mi amigo y hermano Chacho Gaitán Que lo quiero y lo respeto Por el gran músico que es Iba rapidísimo Y esa canción es para Para disfrutarse Para cantarse realmente O sea, no tiene nada que ver Con lo que hiciste A como realmente es el tema Este Creo que Que Ibas rápido No No me transmitiste Ningún sentimiento No me gustó No es tu noche Y no es tu género Muchas gracias Gracias Mi querida Edith Y termino La mesa de las emociones Con el juez de hierro Señor López Gavito Adelante Yo quisiera saber Tú que dices De lo que acabas de escuchar De estas últimas Tres opiniones Que la respeto muchísimo Y que No sé Todo Siempre estoy muy abierto Jamás he pensado así como que No me va a servir en algo O que están mal Al contrario Siempre estoy muy abierto Y respeto muchísimo Sus comentarios La cuestión Fernando Es que No hubo credibilidad Está bien que haya ímpetu en ti Que tengas ganas Y que hayas evolucionado Llegaste prácticamente A A los últimos programas ¿No? Sin embargo Cuando no conectas tú Con una audiencia Y cuando lo que estamos viendo En el escenario No tiene nada que ver Con lo que originalmente Se concibió como canción Es muy muy difícil Que nosotros podamos tener Una opinión positiva Ante algo así Sobre todo Después de lo que De venir de Silvia No creo que es complicado eso Te voy a decir Lo mismo Que procuro decirle Cada uno de los Jóvenes que están Dentro de este proyecto Si tú ves Tu actuación Y la analizas Como lo último Que tú hiciste Eso se tiene que quedar Para que tú Evoluciones Y crezcas Entiendo que vienes De cantar pop Pero esta es una noche mexicana Es una noche De sentimientos Es una noche De esfuerzo Y definitivamente No logramos Hacer esa conexión Que estábamos Buscando o esperando Muchas gracias Mi querido Fer Has cambiado mucho Ya rompiste Yo creo que muchos Temores o miedos Inseguridades Quiero decirte que Hubo una ocasión Donde los jueces No, una, varias Donde los jueces Han sido severos contigo Y te han criticado Y has salido de esa También El juez de hierro López Gavito Dijo algo Sobre tu padre Vamos a ver Este video Acompáñame Yo no te puedo decir De tu papá Y la relación Que ustedes tengan Es individual Pero yo si Le haría caso Y me dedicaría A hacer algo Que fuera de provecho Y más importante Mi querido López Gavito ¿Qué nos dices De lo que comentaste En aquella ocasión? Que si vemos Justo en retrospectiva Que era lo que Busqué decirle a Fernando Hoy Él es Alguien mucho más Evolucionado Alguien que ha crecido Dentro del proyecto Alguien Que nos está Demostrando que tiene El tesón Para crecer Pero la última palabra Definitivamente No está aquí Y no la tengo yo Mi querido Fer Yo recuerdo Cuando platicamos Tú y yo Tenemos a veces Familiares Amigos Incluso nuestros padres Que pueden decir No te dediques A esto Esto no es lo tuyo Yo sé Yo sé Que tu mamá Te ha apoyado Es incondicional tuya Pero nuestros padres Esa figura paterna Es súper importante Es un gran ejemplo ¿Podrás Seguir El consejo De tu padre? ¿Podrás hacerlo Fer? ¿Podrás hacerlo? Con todo respeto Pues mira Aquí está Aquí está Usted público en casa Recuerda Ese concierto De la academia Donde se comentó aquí Y a él le dolía Que su señor padre No lo apoyara Nuestros padres Son ejemplo Y ustedes señores Como padres Deben realmente De ganarse Ese calificativo De ser ejemplo Vengan para acá Mi Fer Señor ¿Cómo está usted? Don José Rodolfo Dávila ¿Cómo está usted? Bien ¿Usted ha visto A su hijo Evolucionar Cada domingo Y sufrir En cada ensayo? Porque han sacado Sus temores Y sus miedos Y él decía Mi papá No me apoya En esto Pero a él Lo siguen Ya cientos De miles De personas Y han visto La calidad De interpretación Ha tenido Fuertes críticas Y ha salido De ellas Pero usted Pesa mucho En la vida De él Su comentario Su crítica Y su consejo ¿Cómo lo ha visto A él? ¿Qué le diría En este momento? No pues Va a seguir Sus sueños Y aquí en la academia Ha crecido bastante ¿Usted compraría Un boleto Para ir a ver A su hijo? Varios No, no Varios boletos Para repartir Con los amigos Me regalaba Déjeme decirle De verdad Todos Deseamos Con placer A nuestra familia Sobre todo A nuestros padres Que seamos nosotros Motivo de orgullo ¿Usted ya siente Ese orgullo Por su hijo? ¿Siente el orgullo? Siempre lo he tenido El orgullo de mi hijo ¿Y ahora Que ha decidido El abrazar Esta carrera? Más Más Ahí lo tienes Ahí lo tienes Un aplauso Para Fer Y para su papá Mientras se quedan Platicando ellos dos Cintia Yo me voy contigo Es una noche De emociones Y tú nos tienes Algo delicioso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!